Hola, bienvenido al canal, bueno en este video voy a mostrarles lo que son los huevos de ganso, bueno de gansa africana y pues ya, hoy es día 21 de marzo del 2018 y pues ya, bueno anteriormente antes de meter a la gansa aquí en una caja de plástico, tenía 11 huevos 11 huevos, pero en el transcurso, bueno cuando ya estaba aquí en la caja, puse un huevo extra, entonces ahorita ya hay 12 huevos aquí, ya hay 12 huevos de ganso africano, vean, esta es la gansa, esta es la gansa, es la gansa, vean, es un ganso, una gansa africana, y pues ya, ahorita, aquí como, como tiene 12 huevos, pues no alcanza a cubrir todos, es por eso que mejor le puse un, un foco, le puse un foco, aquí cerca, para que conservara un poco la temperatura, ahorita este foco es de, este foco es de 40 watts, de 40 watts, vean, es de 40 watts, vean, de 40 watts, se ve así porque está al revés, o no, está impreso al revés, pero es de 40 watts, aquí está la gansa, ahorita se ve así porque está apagada la luz, bueno ya es de noche, no se alcanza a distinguir muy bien, pues ya, ahorita vamos a ver, miren, vamos a ver este huevo, hoy es 21 de marzo, y este huevo lo puso el 18, 18 de marzo lo puso, 18 de marzo, vamos a ver este de acá, este de acá, es del igual 18 de marzo, vamos a ver su huevo, vamos a ver su huevo, este huevo es del 15 de marzo, es del 15 de marzo, vamos a ver aquí otro huevo, este es del 14 de marzo, vamos a ver otro de acá, aquí hay uno, este es del 10 de marzo, aquí hay otro, vamos a ver otro, este es del 12 de marzo, bueno, pues ahorita, ahorita ya, ya agarré, algunos huevos, nada más que ahorita están unos que están en la orilla, que casi no, que casi no, este, que casi no les pega el calor, es que la pata se mueve, los mueve, y pues no les pega el calor bien, ahorita esto ya los acerque un poco al calor, porque están fríos, ahorita que los agarré, es que se mueve la ganza, y los huevos se mueven también, ahorita voy a destapar, ahorita voy a destapar, voy a destapar toda la, voy a destapar al ganzo, vean, ahorita hay, aquí hay 12 huevos ya, y es una docena de huevos, ahorita ya se enojó, ya se enojó, porque le estoy agarrando los huevos, ahorita lo que voy a hacer, es, voy a, voy a poner el huevo, en una lámpara del celular, para que vean como va creciendo el embrión, sale, aquí tenemos el huevo, del 12 de marzo, el huevo, del 12 de marzo, vean, aquí está la lámpara, voy a ponerlo, vean, bueno pues, bueno pues, aquí tenemos el huevo, del 12 de marzo, el huevo, del 12 de marzo, en esta parte de aquí, está lo que es, el huevo de aire, vamos a moverlo, vean como se mueve, si vieron como se mueve, ahorita voy a, voy a moverlo un poco más, vean, no sé si se alcanza a percibir, pero se mueve, se mueve el embrión, vean, vean, pues así es como van creciendo, así es como van creciendo, vean, ahorita voy a poner otro huevo, este es el 12 de marzo, voy a poner otro, bueno, aquí hay otro huevo, este es el huevo de, este es un huevo del 11 de marzo, del 11 de marzo, y pues, al igual, el crecimiento, se ve casi es el mismo, el desarrollo, parece que es el mismo, vean, el desarrollo de crecimiento, parece que es el mismo, al igual, pueden percibir como se mueve el embrión, este es el 13 de marzo, vamos a agarrar otro, este es el 13, este es el 14 de marzo, este huevo está un poco frío, es que la ganza, como son muchos huevos, no alcanza a cubrir todos, no alcanza a cubrir todos, pero vean, así es como está, este está un poco frío, yo creo que lo voy a acercar un poco más, hacia la ganza, pero vean como se mueve el embrión, ya vieron, este es el 14 de marzo, voy a agarrar otro, este es el 18 de marzo, este es el 18 de marzo, pero vean como está, es el 18, ahorita es 21, al igual el embrión, vean el embrión, este embrión se puede ver un poco mejor, este embrión se puede ver un poco mejor, vean, vean como corre, vean, es este, esta rayita no, así está, pues la verdad, nunca, 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 es la primera vez que veo, el proceso así de unos huevos, ya más adelante, les voy a mostrar otra parte, de cómo han ido desarrollando los huevos, ahorita vamos a checar otro video, otro huevo, vean, vean, vean este huevo, este es el 10 de marzo, pero si se acuerdan, en compareciendo a los demás, este ya anda rojo, vean, este huevo, ya anda rojo casi, van a contrarlos, y si se logran ver, ahí se encuentra lo que es la, la capa de aire, vean, la capa de aire, si porque este es el 10 de marzo, ya lleva 11 días este, lleva 11 días, pero vean, ya está más rojo este, ya está más rojo este, y vean, voy a moverle un poco, nada más que este, le muevo, pero, pero como que ya no gira, yo creo que ha de ser, porque ya está más formado, pero vean, este huevo, ya está más rojo, es de color rojo más oscuro, vean, y es más oscuro, ahorita voy a enseñarles otro de él, este es del, ¿qué día? este huevo, es del 10 de marzo, ahorita voy a enseñarles, uno del 13, vean, este es del 13 de marzo, pero anda como a camarillo, pero todavía se mueve, se mueve, el embrión, se mueve el embrión, sí, porque el otro es el 13 de marzo, bueno, ahorita el rojito, es del 10 de marzo, y este es del, del 13 de marzo, está un poco más amarillo, en comparación a este, vean, y este es del 13 de marzo, y este es del 10 de marzo, ¡Gracias!